Ahí lo tenemos ya al concejal Emanuel Ciesenis de la localidad del Colorado. Emanuel Ciesenis, Emanuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Gabriel, buen día, Guillermina y a toda su audiencia. Emanuel, vos sos uno de los más fervientes, ¿cómo te puedo decir? Uno de los concejales que más fervientemente apoya el proyecto de Mario Briñole de morirse como intendente del Colorado, ¿o no? No, de ninguna manera. No, ah, bueno. Eso es saludable, que haya un concejal que no quiera que el intendente sea eterno, ¿no? Porque ahí parece que la mayoría de los concejales está de acuerdo con que Briñole sea el eterno intendente del Colorado. Mirá, la mayoría puede ser porque estamos cuatro a dos en la localidad del Colorado, cuatro concejales por parte del oficialismo y dos que pertenecemos al Frente Amplio Formoseño. A ver, no podría estar de acuerdo porque va en contra de nuestros principios como personas que bregamos por una democracia republicana, ¿no? Y cuando hablamos de democracia republicana, eso implica respetar el principio de periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos. Que es algo que acá en la provincia de Formosa muy poco se respeta. Esta idea de la perpetuidad en el poder viene desde el gobernador, ¿no? Desde el orden provincial se ha... Vos decís que ahí viene el ejemplo y el, digamos, el objetivo, ¿no? Si el gobernador quiere ser eterno y quiere morirse, el que quiere morirse como gobernador es infrán. Y todos los intendentes también dicen, bueno, si el gobernador quiere morirse en el cargo, nosotros también queremos morirnos en el cargo. Sí, a ver, lo que yo entiendo es que acá en la provincia de Formosa no hay un proyecto de desarrollo, un modelo de desarrollo que nos incluya a todos y que permita que todos los formoseños podamos progresar y quedarnos en nuestra provincia, ¿no? Entiendo que lo que existe es un proyecto de perspectiva en el poder donde todo está articulado para que los mismos de siempre se mantengan en el poder. Y esto se replica en cada uno de los municipios. A ver, Gabriel, me parece acá interesante analizar por ahí los motivos por los cuales se dan estas circunstancias. Es decir, ¿cuáles son las motivaciones que tiene el gobernador o los intendentes para pensar de esta manera? En ese sentido creo que hay varios motivos, pero denunciaré tres de los que considero que son por ahí los más trascendentes en este sentido. Creo que uno es el enriquecimiento por parte de los intendentes. Todos sabemos que los intendentes se suelen manejar como que sacaron la lotería. En el Colorado todos podemos observar el enorme crecimiento en bienes, el enorme crecimiento económico de la familia gobernante, y eso está a la vista de todos, y eso lo sabemos todos los coloradenses por el hecho de ser coloradenses. Entonces creo que el buen pasar económico es una de las motivaciones que lleva a los intendentes a pensar de esta manera. Otra cuestión que creo que motiva esta forma de pensar también es su concepción política. Esta idea de mezclar todo, mezclar lo público con lo privado, el Estado con el partido político. Hace unos días nos indicaron a una capacitación de la ley Micaela que tiene que ver con cuestiones de género, y que nos parece bien que se haga, pero el problema es que acá en el Colorado que quieren hacer esa capacitación en la sede del partido justicialista. Nosotros como oposición nos hemos pronunciado en contra porque si bien estamos a favor de las capacitaciones de la ley Micaela, estamos en contra de que se mezcle el Estado con el partido. Estamos en contra de que esa capacitación, que tiene que ver con la formación de los funcionarios y los empleados públicos, se realicen en una sede con una fuerte connotación política partidaria, ¿no? Claro, sí, sí. Es decir, a ver, lo público, lo que es de la institución, no se puede hacer con el escudo del partido peronista. Es así de sencillo. El otro día estábamos diciendo, Emanuel, que el gobernador hizo un acto político por el Día de la Mujer y puso en el escenario a dos comisarios generales de la policía de Formosa, dos comisarios generales mujeres, ¿no es cierto? Uniformadas ahí y aplaudiendo en medio de las banderas de las agrupaciones peronistas. Es decir, a ver, a mí no me extraña en absoluto que en el Colorado una capacitación de funcionarios públicos se haga en la sede de una unidad básica, porque el gobernador mismo pone la policía, por ejemplo, en la unidad básica. Es decir, como vos decís, se mezcla lo que es público con lo que es partidario y con lo que es privado. Se le ponen el sello del partido peronista a todo lo que es del gobierno y todo lo que es del gobierno también es del bolsillo del intendente o del gobernador o del ministro. Se privatizan las ganancias, digamos. Es así, Gabriel, digamos, como lo planteábamos hace unos minutos. Esta idea de perpetuidad en el poder que lleva a estos condimentos autoritarios, ¿no?, que se da en el orden provincial, se replica en todos los municipios. Y te digo una cosa más que creo yo que motiva esta decisión de perpetuidad en el poder y es la impunidad, Gabriel. La impunidad de estar en el poder. Porque lo que nosotros observamos acá en el Colorado y se da en toda la provincia es que no hay transparencia en las cuentas públicas. Y uno hace planteos, hace pedidos de informes, hace proyectos de ordenanza intentando transparentar las cuentas públicas y no hay caso, no hay contestaciones, no hay remisiones de cuentas como corresponden. Sin embargo, al mismo tiempo observamos una correlación entre la falta de transparencia y el aumento de bienes de los gobernantes. Por eso es el punto de la idea de transparentar las cuentas públicas y entendemos que el hecho de permanecer en el poder les da ese poder de no rendir cuentas, ese poder de impunidad, porque también observamos por ahí en muchos casos la falta de investigaciones con respecto a estas cuestiones por parte de la justicia. Entonces, observamos que esta combinación entre poder, dinero e impunidad son algunos de los condimentos principales en este proyecto de perpetuidad en el poder que se da en el orden provincial y se replica en los municipios. En ese punto, Emanuel, me quiero detener un minutito. En ese punto, vos hiciste una denuncia que tuvo fuerte repercusión sobre los negocios de la familia Briñole, ¿no? De la familia del Intendente del Colorado. Vos dijiste que hay una empresa que pertenecería a uno de los hijos del señor Briñole, del Intendente, que se dedica a hacer obras públicas en el Colorado y, por lo tanto, hay un direccionamiento de muchos millones de pesos que termina en el bolsillo de la familia Briñole. ¿Qué pasó con esa denuncia? Bueno, esa denuncia la planteamos junto al concejal Pablo López Pereira. Lo que nosotros planteamos ahí es que podrían existir nuevos asesinos incompatibles con la función pública y una asociación ilícita. Y esa denuncia ha avanzado. El fiscal ha requerido y se ha iniciado la instrucción formal de la causa. Así es que le estamos haciendo el seguimiento y vamos a estar aportando en estos días nuevo material probatorio que refuerza lo que habíamos señalado en su momento, porque es lo que habíamos señalado en su momento. Observamos que el Estado Provincial le había otorgado una obra pública a la empresa, que está a nombre del hijo del Intendente, para realizar una red de cloacas en el Colorado. Y observamos las máquinas que trabajaban en esa construcción, en esa obra. Pero resulta que después se realizaron algunas cuadras de asfalto, para ser más preciso, la calle Güemes, un tramo de la calle Paraguay, entre otras. Y veíamos que las mismas máquinas que estuvieron trabajando en la obra que pagaba la provincia, también trabajaban en la obra que pagaba la municipalidad. Es decir, el Efecutivo también confunde el Consejo de Lídera. Entonces, lo que planteamos es que, de ninguna manera, el municipio le puede favorecer directamente a la empresa del hijo del Intendente. Y observamos que las mismas máquinas se repetían. Entonces, al ver esas cuestiones, al pedir informes, al plantear proyectos de ordenanza para transparentar las cuentas públicas, y no tener ninguna contestación, no nos quedó otro camino, no nos quedó otro remedio más que acudir a la justicia para que se investiguen estas cuestiones, y se esclarezcan en la justicia, y contesten en la justicia, cómo es el manejo de la obra pública en el Colorado. Emanuel, estas cosas que comprometen a Mario Bríñole, y a sus familiares directos, ustedes presentaron pruebas, ustedes tienen las pruebas de que esta empresa es del hijo de Mario Bríñole, tenés las pruebas de los números de las máquinas, tenés la fotocopia de alguno de los expedientes de estas obras, que son un movimiento de millones de pesos, ¿esto es lo que el fiscal está pidiendo en esta causa? Nosotros lo que acompañamos es bastante material probatorio, pero en relación a esto que me señala Gabriel, por ejemplo, acá en la entrada del Colorado hay un par de carteles que te dicen explícitamente cuánto le pagó el gobierno provincial a la empresa del hijo del intendente, porque en el cartel dice quién es el titular de la empresa, digamos, y dicen los montos, así que eso obviamente, fotografía de esas cuestiones que fueron acompañadas, fotografía de las máquinas, las videos, hemos acompañado una cantidad de material probatorio importante para acreditar lo que observamos y lo que nos permite presumir estas cuestiones que estamos mencionando, Gabriel. Emanuel, me gustaría que después nos hagas llegar copia o fotos de alguna parte del expediente este, porque hay mucha gente que dice, ¿para qué hacen denuncias si no pasa nada? ¿Para qué si no se inicia nada? Bueno, me parece auspicioso que esta denuncia haya tenido, por lo menos que se le haya comenzado a dar trámite en la justicia penal. Bueno, en ese sentido, Gabriel, nosotros como oposición creo que tenemos la responsabilidad de realizar las denuncias pertinentes cuando observamos este tipo de hechos que consideramos que podrían resultar delitos. Ahora, después, la investigación que realice la justicia y demás, eso ya está para nosotros. No, no, por supuesto, pero yo coincido, coincido con vos, coincido con vos, pero lo que digo es que está bueno dar a conocer que comenzó a tener trámite esa denuncia y que el fiscal pidió medidas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces la gente le queda la impresión de que la denuncia que hace el político sobre alguna cuestión ilícita queda en la declaración periodística y ni siquiera se hace la presentación y el seguimiento en los tribunales, ¿entendés? Es decir, mucha gente dice no, esto es jarabe de pico, esto son declaraciones para los diarios, para la televisión, y después el propio político lo deja dormir, lo deja que se quede ahí. Entonces, que vos me digas que la denuncia se hizo, que el fiscal pidió medidas probatorias, que tiene un número y una carátula esa denuncia, me parece que es una buena señal de que hay gente de la oposición que está haciendo las cosas como corresponde, en forma responsable. Sí, en ese sentido, darle también la tranquilidad a los colaboradores y a la gente que está escuchando, que nosotros vamos a hacer el seguimiento de las denuncias que planteamos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, Gabriel, hasta donde se tenga que llegar, porque esta idea de la impunidad de la cual hablábamos hace unos minutos no podemos permitir. Y eso va para los ciudadanos en general y sobre todo para quienes tenemos alguna responsabilidad política por ocupar algún cargo en algún consejo de liderante o diputación, entre todos tenemos que trabajar si queremos lograr el cambio, no solo desde el sector político, sino también desde los ciudadanos. Correcto, Emanuel. Quedamos en el compromiso de hacer el seguimiento de esta denuncia. Nos parece importante que la recordemos. Vos has hecho un trabajo de investigación, juntaste la información, y tuviste la valentía de plantearlo antes de ser concejal y lo continuás siendo en el ejercicio de la concejalía. Así que vamos a seguir esto y desde ya te agradecemos este contacto desde el Colorado. Gracias a usted, Gabriel, y a disposición. Un abrazo, nos vemos, Emanuel.